Descendidos de la victoria usan el gol anulado ante Colo-Colo para tapar su triste mediocridad. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema, el eterno deshaznador del hincha blanqueazul de la victoria. Y es que ellos tienen que entender que al hincha descendido no se le fastidia porque pierden un partido. Perder es parte del fútbol. Se le hace bullying porque este equipo descendido sigue teniendo este tipo de actitudes, sigue prolongando este tipo de malas rachas de no poder ganar un bendito partido de local por Copa Libertadores hace más de una década. Tiene malas rachas en su haber durante toda su mediocre historia. Es por eso que todo el continente se burla de este equipo descendido. Aparte de que son recontra llorones. Es una institución que promueve que su propia hinchada sea una hinchada mediocre, una hinchada que para llorando por cualquier cosa. Así de triste es ser hincha de Alianza Lima, tienen que entenderlo. Universitario de Deportes se encargó personalmente de limpiar la mala imagen que tienen otros de afuera con el fútbol peruano por la culpa de Alianza Lima. Y este equipo chico mediocre no le puede ganar ni al marido Colo Colo de local. Por Copa Libertadores hace casi 15 años. Un quinceañero. Un quinceañero. Para otros la etapa más linda de una hija, cumplir 15 años. Para este club cumplir 15 años también es una obsesión. Ya lo hicieron dos veces hablando del torneo nacional. Y ahora han roto fronteras y lo hacen a nivel internacional, cumpliendo 15 años sin poder ganar de locales por Copa Libertadores. Así de pequeñitos son. Con VAR, sin VAR. Primero se quejan, luego apoyan la idea del VAR. Son unos convenidos mediocres, inferiores. Olvídense de jugar la Copa Libertadores. Y despídanse en Brasil contra Fluminense. Porque yo te aseguro que este torneo no lo vuelves a jugar, pero nunca más en tu mediocre vida. O por lo menos en una muy buena cantidad de años. Porque ya lo dije antes, se vienen etapas muy oscuras para el equipo descendido de la victoria. Yo soy tu amigo Sosigrema. Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.